Gracias por ver el video 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 Pero es diferente, en Argentina nos peleamos, pero es todo acordado, es todo acordado, es decir, nos peleamos acá, pero luego nos salimos ahí, no sé si nos pasa, pero está todo bien, mirá, la gran mayoría de las peleas son armadas, aquí la gente se pelea en serio, y ese es el problema, y van a la justicia y molestan a la justicia por tonteras, porque, no sé, una le dijo que era flojita, que bombacha la otra, son tonteras que creo que la justicia está para otra cosa, igualmente yo me mantengo muy al margen de lo que es la farándula, a mí me interesa hacer carrera, estar... Tienes un sello muy profesional, justamente qué bueno que tú lo señales, que estás al margen de toda esta... Sí, a mí mismo. Pudiendo estarlo perfectamente, tranquilamente, tranquilamente. Yo te puedo asegurar que muchísimos más, era justamente el sábado por la noche, del medio del sábado pasado que estuvimos, me preguntaban sobre esto, y yo les iba a decir, cuando uno, sobre todo a mí me tocó luchar acá mucho con las otras argentinas que llegaron en su momento, que no voy a dar nombres para que después no me metan en lío porque es lo que no quiero, pero que obviamente en tres meses tuvieron su propio departamento, su 4x4, y eso trabajando luego limpio y bien no se logra en tres meses. Exactamente. Es decir, si no, ya tendría mi departamento y la camioneta no la tendría, no la estaría pagando. Bueno, por aconsejar un orgullo, pensamos acá en el estudio que fue para Viña, tener a alguien como Andrea, de una figura, yo diría, dentro de este ambiente, muy respetada, muy querida además. Se nota que hay un cariño muy grande por ella, por lo tanto, esta es una potencia para Viña muy grande. Sí, efectivamente, además que en el último año la figura, la reina del festival había estado con bastante crítica, porque en definitiva no había una vinculación muy grande con el festival, porque históricamente eran artistas que venían al festival y obviamente este año se produjo un quiero, obviamente, con el trabajo de Canal 13 que en el último año había sacado a varias reinas, ya había sacado Carolina Reyes, a Diana Oloco, a Diana y a la Catherine Flau. Entonces, efectivamente, para nosotros era muy importante porque esta, por así decirlo, organización es por el interés de la cuarta, lo eligen los periodistas, por lo tanto está paralelamente al festival, la municipalidad no tiene injerencia en su organización y yo creo que efectivamente se produjo un quiebre este año porque ya estaba un poco chacrado el concepto y ya era, y por lo tanto yo creo que incluso con el famoso piscinazo también, obviamente fue algo artístico y con sus consecuencias que tal vez lo pueda contar Andrea, pero obviamente yo creo que se le sube el nivel, es decir, yo creo que eso es lo más importante y el hecho de ratificar de que... Se esclalaba el festano, su proyecto, sí, este año también obtuvimos una alfombra, una roma, una roma, una roma, una roma transmitida por televisión, entonces obviamente la raíz de las festividades tiene que estar a la misma línea de nuestro festival, y por lo tanto acá se cumple y se ha cumplido claramente. Oye, Andrea, tú estás agendía, por supuesto que no te queremos quitar mucho tiempo, pero yo te quiero llevar a la impresión tuya como argentina, como mujer de espectáculo, modelo, y ustedes a la gente ya tienen mucha experiencia en los temas de estos conflictos sociales, ¿qué te parece lo que está pasando en Chile que está bastante revuelto en el ambiente? Bueno, están pasando las consecuencias propias de cuando el gobierno no da una respuesta. Yo creo que con la respuesta que dieron en su momento fue como una tomada de pelo para los estudiantes. Lo que ellos están... Nosotros en Argentina tenemos... La educación es gratuita, ¿sí? Tenemos las universidades privadas como... ¿Qué más? Los dueños de las universidades privadas creo que la gran mayoría son chilenos, los que están en Argentina. Es decir, yo estudié, soy óptica, conceptóloga, en lo cual no pagué nada por estudiar eso. ¿Qué más? Y después hice un año de ingeniería civil y tampoco pagué nada. Es decir, al sumo pagás, a plata de la cava serían 500 pesos para el permiso de examen. Y en caso de no poder vos pagar esos 500 pesos para el permiso de examen, uno presenta una constancia que se hace creo que ante carabineros, lo cual uno no posee. Ya con lo que uno tiene que gastar para llegar a la universidad no le alcanza y te lo subsidian. Es decir, tampoco lo pagás. Las grandes empresas en Argentina sacan sus gerentes y todo lo que es la parte alta de la gerencia la saca de la universidad nacional, no de las universidades privadas. Creo que todos tenemos derecho a estudiar. Y bueno, es lo que yo siempre dije que le faltaba a Chile, que es la educación libre para todo el mundo, la libre elección, ¿no es cierto? El tema es que hay que controlar a los vándalos, porque los que rompieron, los que incendiaron, los que hicieron los destrozos no son los estudiantes. Es decir, siempre en esto hay un... y que nosotros lo venimos... Te digo, te lo estoy diciendo desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos en Argentina. Es decir, si vamos a la realidad, si en este momento... Si nos llevan varios kilómetros en revuelta... En revuelta. Es decir, en este momento es el... no estoy acusando a nadie con esto, pero en este momento el gobierno es de Piñera, vienen los estudiantes y seguramente la gente de la oposición en Argentina a suceder así. Gente de la oposición manda a los vándalos para hacer esto mucho más... que colapse todo, que haya más... y que dé mal el gobierno actual, ¿no es cierto? Eso es la lógica que nosotros tenemos en Argentina. O simplemente la gente que no le gusta trabajar y aprovecha este tipo de cosas para saquear y vivir de arriba. Oiga Andrea, este tema, este tema de tu permanencia en Chile, la impresión que tú te has formado de Chile y de los chilenos, desde lo general, Andrea, hasta los varones que somos un poco tímidos, ¿no es cierto?, que a veces nos cuesta expresarnos. Me imagino que a ti en todas partes te tratan excelente, no pasan en la restiva. ¿Cómo te has sentido tú viviendo gran parte de tu vida en Argentina? Ahora ya... De gran parte en Chile. 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 Sí, totalmente. Esencialmente. ¿Cómo te has sentido, cómo lo afecto como hermana de la Santina? Esencialmente, para mí, Chile es la isla en Latinoamérica a nivel económico-social. Y más humildad, totalmente. Son una isla. Es decir, desde su economía a la posibilidad de los que vivimos en una ciudad capital de país, que tenemos a una hora el mar, que es muy bueno, porque hoy en el mundo en el que se vive, de que por ahí, bueno, en mi país ha hoy la ley del matrimonio igualitario, estoy súper a favor, pero bueno, son cosas que vienen con el tiempo y yo desde que estoy acá, yo llegué cuando estaba a Lagos. Ví un progreso súper en algunas cosas positivas y en otras no tanto. Pero son las cosas lógicas, las cosas que le pasan al hermano, es decir, de uno, como en este caso Argentina, Brasil, que son países tan grandes, con tanta amasada de gente, sí o sí en algún momento se van copiando cosas. Y desgraciadamente no se copian las mejores y no se pegan las malas. O sea, concejal, no, la posibilidad es de tener informa más permanente a nuestra reina de la comuna, porque, claro, ella fue elegida en febrero y ha pasado a los meses una forma de, por lo menos de aquí al propio festival, potenciarla mucho más, Jaime, con el fin de que la tengamos acá y que sea un acuerdo que, en realidad, no tengo que tenerla acá. Es decir, nosotros acá en Viña, la temporada alta, por así decirlo, la entidad empieza a estar desde el mes de septiembre y, obviamente, ella estuvo hoy día con nosotros apoyando en esta campaña en el Medio del Corazón, apoyando a la alcaldesa Virginia Reginato. Por lo tanto, todos confiamos en que iba a estar nuevamente acá como a nosotros. Nada, digamos, creo que hubo un evento más, pero yo justo estaba fuera. Pero después también estuve cuando hicimos el primer día cuando pagamos los... No, 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 son un par. No, que tienen el nacimiento de los permisos de circulación. Los permisos de circulación. Sí, 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 estuve ahí siempre que puedo estar y voy a estar yo feliz de estar acá y es un relajo. Un juego extraordinario. Oye, ha sido espectacular estar aquí, Andrea, este rato, acá en la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos al concejal Varas por esta espectacular visita y por supuesto que te deseamos acá en el Espíritu de Café lo mejor en tu desarrollo profesional, que vuelvas pronto a la televisión. Tú ya tienes una carrera muy destacada y por supuesto que la ganancia tuya en comparación con lo que hemos dicho acá, la ganancia tuya es mi mayor alma. Porque todo esto que ustedes ven pasa y pasan los años, se cae, se arruga, se desaparece. ¿Lamentablemente? Lamentablemente, se quedan las fotos nomás. Exactamente. Sí, bueno, es eso. Para mí es mucho más valorable, no es cierto, todo lo demás que lo que es la verdad. Estoy agradecida de que supongo que si no hubiera sido como soy no hubiera llegado a ser reina porque en ese momento no me tomaron ningún test que pudiera hablar alguna tontera o responder alguna tontera. Es un error mejor que el pasado, o sea que se está... No, no, no. Hay una marca distintiva absolutamente. Gracias, Andrea, por el estar. No, gracias a ti. Si no, es una cuchara que puede servir, a lo mejor este tuite Café en el Verano puede ser un test de entrevista para futuras candidatas. No, 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 no se me va a tomar nada. No, no, no. Acá lo es de la circulación para hacer calor. Calentar los motores lo que necesitamos el nombre del programa. Claro. Andrea, una vez más, muchas gracias por dejarlo. Muchas gracias. Trabamos en contacto con la gente y gracias por haber estado aquí. No, gracias a usted, mago, con su invitación. Muy bien, que nos vamos y estaremos un rato más aquí con más invitados en el Twitter Café. Muchas gracias. Gracias.